¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por esta alteración de resultados, las Naciones Unidas recientemente emitieron un informe que señala que no hubo transparencia ni hubo integridad, cito casi textualmente, en la gestión de resultados. El régimen responde, como siempre, de una manera irascible. Y a dónde nos puede llevar todo este tema la comunidad internacional, que la gente a veces se pregunte cómo se mastica. Cuéntanos. Sí, Orlando. Efectivamente, en la medida en que están transcurriendo días, ya hay más de dos semanas desde las elecciones, contando con el mejor sistema electoral del mundo, como le estaba cacarear a los oficialistas. Bueno, a ese mejor sistema electoral no fue posible llevar un fraude, a pesar de todas las intenciones de llevarlo, porque la victoria del mundo González, apoyado por la líder María Corina Machado, fue tan aplastante que fue una especie de terremoto político que ya se presentía. Se presentía en las giras electorales, se presentía en las primarias, se veía a través de una proyección que iba más allá de una posición de un líder liberal, porque se convirtió con ese gran talento y ese gran juego de cintura que tiene María Corina en respaldar a Edmundo González, bueno, en ese fenómeno político por un cambio en democracia, donde estaban liberales, donde estaban liberales, pero también chavistas, todos los que votaron por Chávez se volcaron a la esperanza del cambio, demócratas cristianos, socialdemócratas, independientes, es decir, un fenómeno político que era imposible de tapar el sol con una mano. Y desde esa perspectiva, una vez más fracasó, como lo ha sido en los últimos meses, un régimen que no sabe qué hacer, y ese régimen está totalmente desequilibrado. Las acciones de desequilibrio son, antes la dialéctica de la confrontación, o lo que yo llamo la diplomacia de los carritos chocones, para enfrentar a cualquiera que no sea incondicional, se le ha ido de las manos, no solamente se le fue con las bases que antes votaron por el chavismo y los otros sectores de oposición, sino también la dirigencia disidente del chavismo que se separa del madurismo, cada vez quedado más aislada, no solamente la posición de la comunidad democrática de naciones, que siempre se había expresado a favor de los grandes principios de la Carta Democrática Interamericana, sino también gobiernos de izquierda democrática, y eso lo que ha hecho ese desequilibrio de expulsar a siete embajadas de Venezuela que se suman allá a la inexistencia de relaciones diplomáticas con países tan importantes del hemisferio como Estados Unidos o Canadá, donde tú llevabas adelante una excelente labor como presidente diplomático, o Paraguay, que ya desde hace mucho tiempo estaba fuera. De manera que ha quedado en manos de una troika de los países como Brasil, Colombia y México, pero que además de eso representa una búsqueda de un camino que lamentablemente no... Esa desesperación, ese desequilibrio que tiene el actual régimen, el actual gobierno, no permite reconocer lo que toda la comunidad internacional tiene, es que fracasó 25 años de colapso, y eso no se soluciona criminalizando al candidato ganador Edmundo González, o persiguiendo a María Corina Machado, y mucho menos amenazando con una Siberia tropical al crear nuevas cárceles para oponer lo que el mismo gobierno señala, más de 2.000 presos donde hay jóvenes, menores de edad, gente de tercera edad, y al mismo tiempo una brutal acción de los juristas del terror. Por esto estamos viviendo una etapa que ninguno de los gobiernos o de las instituciones internacionales puede admitir. Por eso lo que tú señalabas, esa posición categórica del secretario general de la ONU al hacer pública el informe que tanto reaccionó Jorge Rodríguez, o hacer una posición tan clara como la del centro cárcel, o una posición como la de la Unión Europea, la del Alto Comisionado de Derechos Humanos, la del G7, es decir, el mundo se le está volcando en contra de un fraude anunciado y previsto, pero que con mucha habilidad la oposición documentó a través de las actas, las copias de las actas que legalmente tiene en su poder y que ha publicado. Es solamente una frase, recordando aquella frase que ha cumplido muy bien el binomio María Corina Edmundo, la mujer del César no solo debe ser honesta, sino parecerlo. En el caso nuestro, no solamente es honesto el resultado, sino que se demuestra el resultado con las actas, el 83% de las actas, que lo puede ver toda la opinión pública y los especialistas del mundo. Ahora fíjate, Milos, es cierto, la eficiencia política y orgánica del equipo de María Corina, de la Plataforma Monetaria, ha sido capaz de demostrarle al mundo que aquí hubo un ardil, que nadie a estas alturas del partido puede ser engañado, es que cuando tú hablas del mundo, yo incluyo allí, incluso incluyo a Lula, incluyo a Petro, incluyo a sus propios aliados, es decir, esto ha sido muy grotesco desde el punto de vista, digamos, de lo que es integridad electoral. El próximo segmento, lo que quiero analizar contigo, es que a vida cuenta de esta evidencia, además ahora acompañada de crímenes de lesa humanidad, quiero también hablar contigo de esto, cómo en esta oportunidad los venezolanos podemos contar con la comunidad internacional para que sirva de empuje, de empuje a la transición anhelada por todos nosotros. Estamos hablando con el embajador Milos Alcalay, aquí en el estrado, la abogada del diablo, no se aparten de nuestro lado, en Segundo. ¡Suscríbete al canal!